¡Muy buenas tardes! Desde el corazón de Madrid, de Madrid al cielo, estamos con Ha Young, con Go.com Y antes de nada desearles un muy feliz año nuevo, feliz 2019 y a Opaleti Porque hemos venido aquí a uno de los sitios más emblemáticos que es el Pimiento Verde en Madrid Al lado de la Plaza Mayor y estamos celebrando el primer año donde el nuevo estadio, el Metropolitano Uno de los grandes estadios va a acoger su final de la Copa de Europa y ojalá podamos estar aquí celebrando ¿Qué tal? ¡En España! ¡Sí, muy bien! Me encanta España y Madrid y Atleti ¿Te gusta? ¿Y has probado las alcachofas? Es una de las mejores alcachofas del mundo, verás porque te van a encantar, bueno, del mundo, del universo ¿Y qué tal la experiencia en España? ¡Muy bien! Porque me encanta La Riga, fútbol de España y por eso yo fui a muchísimos estadios Estadios Estadio Wanda Metropolitano Wanda Metropolitano Y Camp Nou El Camp Nou El Camp Nou Y... Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu Etc Etc Wow, tenemos aquí a una futbolera internacional Entonces, enviar a golm.com un beso muy fuerte, un feliz año nuevo a Seúl, a Corea del Sur también Gracias Happy New Year I hope to see you soon Please come back to Madrid Or even Washington D.C. where I live Un beso muy fuerte Y aupa Atleti Y aupa Atleti Y aupa Atleti 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 Atletico de Madrid Atleti 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 Atletico de Madrid Atletico de Madrid Atleti 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 Atletico de Madrid Atleti 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 Atletico de Madrid Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde también te llenará Gracias por ver el video